Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Paola Hernández y el día de hoy vamos a estar transformando estos objetos súper baratos de prichos en hermosas decoraciones para nuestro hogar. Así que vamos a comenzar. Para la idea número uno vamos a estar necesitando dos envases. El primero, este es de prichos. Ya sabemos que en prichos pues todo tiene un costo de 22 pesitos, que eso equivale más o menos a un dólar. Y este envasecito amarillo es de parisina y ya tiene muchísimo tiempo conmigo, pero bueno, ahora sí vamos a darle una utilidad. Y bueno, su material es de plástico, es un material muy barato. Vamos a utilizar también bicarbonato de sodio. También vamos a necesitar una pintura. Si la pintura es tizada, muchísimo mejor. Yo tengo esta por aquí que me hizo llegar la compañía Rusolium. Y si no la tienes, pues no pasa nada. También puedes utilizar cualquier otra. También vamos a necesitar canicas, metras, pichas, como le digan en tu país. Pero bueno, aquí le vamos a estar llamando canicas. Estas son de vidrio y también son de prichos. Tengo por aquí un poquito de témpera. Esta témpera es de Walmart y yo solo la voy a utilizar para dar un poco de color. Un pincel, si tienes uno mucho más grueso, mucho mejor. Y pues pegamento. Vamos a comenzar colocando pegamento en la parte de abajo del envase más pequeño. Y pues por la parte de abajo, volteando el envase más grande, lo vamos a fijar que nos quede justamente de esta manera. Y en la orilla, en la parte baja del envase más grande, de la charula más grande, pues vamos a estar pegando las canicas. Si tú tienes un pegamento mucho más fuerte, pues muchísimo mejor. Porque a mí lo que me pasó fue que al momento de empezar a pintar, empezaron a despegarse porque estas canicas son de vidrio. Entonces, pues si tienes un pegamento mucho más fuerte, mucho mejor. Para que pues no te pase lo que me pasó a mí y tengas que volver a pegar. Pero si te pasa, no pasa nada. Vuelves a pegar y seguimos. Y bueno, lo que vamos a hacer es rodear la base más grande de canicas y cubrirla de esta manera. Una vez que ya estén pegaditas nuestras canicas, ahora sí vamos a empezar a pintar. Y aquí sí lo vas a hacer como muy al descuido. Yo quiero que esta figura o esta maceta o este florero me quede como muy rústico. Por esta razón, lo estoy pintando de esta manera. Pero si tú quieres un acabado, pues más glam y lo puedes hacer con pintura en aerosol, pues muchísimo mejor. Y bueno, una vez que ya está pintadita, la vamos a dejar secar mientras preparamos una mezcla de pintura. Yo voy a agregar esta tempera café porque yo lo que quiero es que se vea como un base muy clarito. O esa tonalidad entre el base muy clarito y el gris es lo que yo quiero, es el color que quiero obtener. Y por eso estoy mezclando. Y a la pintura, a la mezcla de pintura, le voy a agregar bicarbonato. Esto va a hacer que la pieza se vea como muy mate, muy rústica. Como que fuera piedra, como que fuera una pieza de barro, pues que solo tomamos y la pintamos de blanco. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a cubrir con un pincel, pues toda nuestra pieza con la mezcla de pintura y bicarbonato. Y es muy importante que si le quieres dar, pues como varias pasaditas o varias manos de pintura, deje secar muy bien. Recuerda que tú le vas a dar la tonalidad de tu preferencia. Y este, definitivamente, este tipo de piezas parecidas a estas, obviamente, están súper, súper costosísimas. Entonces, pues vamos a recrear nuestras decoraciones. Miren cómo estuvo quedando la parte de abajo. Se ven muchísimo los detalles del silicón. Entonces, lo que voy a hacer es cubrirlo con un poco de yute, agregando elementos naturales. Y pues, si tú lo que quieres es hacerlo glam, colocarlo glam, pues puedes colocar perlitas o si simplemente lo quieres sin las canicas, así lo dejas. Pero a mí definitivamente me gusta muchísimo también lo que es el estilo natural. Y pues, listo, aquí está el resultado final. Tengo un florero súper hermoso y espectacular para mi decoración. Para la idea número dos, vamos a hacer unos candelabros o portabelas. Y bueno, por aquí tengo yo estos portabelas pequeñitos que son de Pricho y los conseguí en liquidación. Imagínense, Pricho y liquidación me salieron en 10 pesitos cada uno. Entonces, pues, me traje cuatro. Estos son de la colección, pues, de Primavera-Pascua. Que ya esa colección está en descuento. Entonces, pues, lo pueden utilizar. Portabasos que también son de Prichos. Por aquí está el precio, 22 pesitos. Y vamos a necesitar pintura. Si la pintura es de pizarrón, porque en este caso yo los quiero negro. Y si no tienes la pintura de pizarrón, pues ya te voy a explicar más o menos cómo lo vas a hacer. Pero aquí hay solución para todos. Voy a comenzar, pues, quitándole a los portabelas de Prichos estas cuerditas que tenían por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a fijar uno sobre otro, colocándolos en reverso de esta manera. Fijándolos con silicón caliente, bien caliente, para que peguen muy bien. Y encima le voy a colocar lo que es el portavasos que también es de Prichos. Y bueno, la altura se la vas a dar tú. Si quieres que sean mucho más altos, pues colócale más portabelas y así vas a tener muchísima más altura. Ahora sí vamos a empezar a pintar. Si tú no tienes pintura de pizarrón, puedes usar pintura negra normal, vinil acrílica. Y para el efecto del envejecido, ya al ratito también te voy a explicar cómo hacerlo. En esta ocasión yo tengo esta pintura de pizarrón que en lo personal me encanta. Y ahora lo que voy a hacer es que con gis o tiza voy a empezar a envejecer. Y si tú no tienes la pintura de pizarrón, para envejecer no uses el gis, sino que puedes usar maicena o incluso harina de trigo. Pero yo lo hago de esta manera. Y ahora voy a pasar una servilleta y también voy a pasar mis manos. Y de esta manera estoy envejeciendo la pieza de color negro, que por lo general es mucho más complicado envejecer una pieza de color negro. Y le estoy dando un acabado súper espectacular y súper rústico, que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Y bueno, ahora te presento el resultado final de la idea número 2. Así estuvo quedando. En lo personal a mí me gustó muchísimo. Es una pieza súper, súper económica. No aparece que es económica. Fíjense pues que estoy utilizando materiales muy baratos, muy económicos. Y es una manualidad también bastante rápida y fácil de recrear. Para la idea número 3 vamos a necesitar también la pintura con efecto de pizarrón. A mí en lo personal me gusta muchísimo esta de rose oleum. Y si no la tienes, pues ya sabes cómo crear o envejecer una pieza en color negro. De igual forma, esta idea tú la puedes hacer en el color de tu preferencia. Cestita de prichos, hilo de yute y también gis blanco. Estas cestitas en prichos son para organizar, pero aquí la vamos a usar para efectos decorativos. Y lo primero que vamos a hacer es definitivamente pintar la cestita. Yo voy a seguir usando el color negro. Saben que es un color que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Y bueno, cubrir perfectamente lo que es la cestita organizadora de prichos. Si no tienes una de prichos porque no te encuentras en México, pues este tipo de piezas son también bastante fáciles de conseguir. Una vez que está bien seca, vamos a aplicar la misma técnica. La técnica del pizarrón, pues pasamos el gis o tiza blanca y luego limpiamos con nuestra manito. Y algo que se me olvidó presentarle en los materiales fueron unos palitos de madera que tengas. Yo conseguí estos pues muy fácilmente en la calle, de un árbol, lo que tengan. Porque yo lo que quiero es crear un estilo pues bastante rústico. Y lo voy a fijar en las asas pues con mi cuerda o hilo de yute. Y así pues el palito también está simulando formar parte de lo que es el asa de esta bandeja o charola decorativa. Y miren qué hermosa se ve ya. Decorada con otros elementos. Para la idea número 4 vamos a necesitar un jarrón. El que tengas. Yo este lo conseguí en prichos. Es un florero o jarrón pues de tamaño mediano. No es muy grande ni muy pequeño tampoco. Y bueno, este prichos lo tiene en azul, en rosa y en color verde. Pero a mí la verdad no me importaba el color. Porque yo lo voy a pintar y para eso no vamos a necesitar bicarbonato. Mi témpera color café para darle un poco de color. Y la pintura si es tizada preferiblemente. Si no la tienes no pasa absolutamente nada. Y pues con la mezcla que acabamos de hacer hace un momentito de pintura y bicarbonato. Voy a pintar y empezar a cubrir lo que es mi florerito de esta manera. En lo personal a mí me gustó mucho la forma que tiene este florero o este mini jarrón. La verdad que está preciosa. Y bueno, lo que voy a hacer es exactamente eso. Cubrirla con mi pincel, con la mezcla de bicarbonato. Y recuerda que el bicarbonato lo que va a hacer es dar como un estilo totalmente mate. Y como muy rústico a nuestra pieza. Una vez que nuestra pieza ya está pues bien sequita. Ahora vamos a empezar a envejecer y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a colocar un poquito de témpera color café sobre una hoja. Y con una esponja bien seca voy a empezar a difuminar hasta obtener más o menos el tono de mi preferencia. Y yo lo voy a hacer en las partes donde por lo general las piezas empiezan a envejecer mucho más rápido. Como las orillas y acentuando en otras partes. Una vez que ya la pieza tiene esos toques como de envejecido. Vamos pues a aplicar también con un gis o tiza blanca. Y lo vamos a hacer de esta manera. Como la pintura quedó como rústica por el tema de que se le agregó bicarbonato. Esto pues nos ayuda muchísimo al momento de pasar lo que es el gis o la tiza en color blanco. O color de tu preferencia según los tonos que tú estés utilizando. Y luego pues que hayamos pasado lo que es la tiza. Ahora vamos a empezar a envejecer el efecto del gis o la tiza con una esponjita blanca. Quedando pues un jarroncito totalmente hermoso y espectacular que ni parece que es de brichos. Y pues con las imágenes del resultado final. De estas cuatro ideas del día de hoy. Yo me voy a despedir no sin antes darte gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó pues regálame tu like, déjame tu bonito comentario. Y no olvides compartir para así llegar a más personas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me consigues como PauHernández.91 en Instagram y TikTok. Te envío un gran beso, un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Bye!